Hola, bienvenidos a mi canal. El día de hoy voy a preparar un rico flor de isote con huevos. Los ingredientes que voy a ocupar es la sal, ajo, cebolla, epazote, cilantro, 5 jitomates y 2 chiles guajillos, aceite y un poco de agua. Voy a deshebrar la flor de isote. Así lo deshebro, porque esto no se come, es el corazón de la flor, por eso los voy a quitar esto. Ahora ya terminé de deshebrar la flor, ya lo lavé, ya está limpio. Ahora la voy a echar a la olla, porque el agua ya no puse a calentar. Ya la voy a echar a la olla. Ya nada más falta hervir y ya que ya luego lo voy a colar y a prepararlo con el huevo. Voy a remojar los chiles también. Ya lo pongo en la lumbre a hervirlo, los jitomates y los chiles. Los jitomates ya están cocidos, ya los quito de la lumbre. Esto los voy a echar en licuadora. En lo que se muele el jitomate, voy a bajar la flor, porque la flor ya está cocido también. Esto ya los voy a colar. Esto ya se queda así un ratito, que se escurre bien el agua y ya voy a moler el jitomate. También los chiles los voy a moler junto con el jitomate. Con este mismo agua. Voy a echar un pedazo de cebolla y los ajos. El cilantro también los voy a moler. Voy a guisar la flor de isote. Le pongo el aceite. Y ya le voy a poner cebolla. Cebolla. Primero así frío en la cebolla y luego lo he hecho la flor de isote. Mateo. Croce. Pecate. 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 ya esta bien la cebolla ahora ya voy a echar la flor ya le voy a poner un poco de sal y acá voy a batir el huevo y acá voy a poner un poco de sal y acá voy a poner un poco de sal y acá voy a poner un poco de sal y acá le pongo un poco de sal ahora esto ya le voy a echar a los... ahora ya se guiso la flor y le pongo el huevo ahora voy a esperar un poco que se cueza el huevo y ya le pongo la salsita ya se cocio el huevo y ahora le pongo la salsa es poquita, es una salsita espesa para que agarre bien el huevo y es una comida seca espesa el huevo y espesa es poquita salsa que se le puse porque es nada más es para que agarre un saborcito ya le voy a poner el epazote ahora ya está listo la comida la flor de isote ya se coció ya está bien preparado ahora ya me voy a servir así quedó mi comida la flor de isote con un poquito salsita de del chile guajillo gracias por ver mis videos nos vemos al próximo y y y y y y y y y Gracias.